Esto es algo muy bueno que siempre lo ha venido realizando el coronel Juan Silva Bocanegra, siempre brindando apoyo a la gente que más lo necesita, que bien realmente, y esperemos que continúe con esta misión que lo tiene, que siempre ha estado pensando y va a seguir pensando en la gente de menos recursos, no solamente aquí en Ucayali, sino a nivel nacional. Que continúe con esta misión que tiene el coronel Juan Silva Bocanegra y que Dios le dé realmente muchos años más de vida a continuar con este trabajo, siempre en beneficio de lo más necesitado.